Brochetes crujientes de camarón con salsa de mango. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Para los camarones necesitas... Fideo de arroz, dos tazas. Camarón grande sin cabeza, 16 piezas. Agua, dos litros. Clara de huevo, una pieza. Aceite de oliva, media taza. Sal, una cucharada. Pimienta negra molida, una cucharadita. Para la salsa de mango necesitas... Pimienta negra molida, una cucharadita. Sal, una cucharadita. Mango ataulfo, tres piezas. Vinagre blanco, una cucharada. Aceite de oliva, tres cucharadas. Palos para brocheta. Para los camarones el procedimiento es el siguiente. Con tus manos, retira la cáscara de los camarones. Realiza un corte pequeño en la parte superior para retirar la parte oscura. Y colócalos en un recipiente. Inserta los camarones en los palos para brocheta. En una olla, agrega el agua. Deja calentar por seis minutos. Agrega el fideo de arroz y cocina por cuatro minutos. Escurre los fideos y reserva. En el recipiente de la clara de huevo, agrega la sal, la pimienta y mezcla muy bien. Sumerge uno a uno los camarones en la clara. Y con la ayuda de una cuchara, cubre completamente. Enrolla los fideos de arroz en los camarones. Vuelve a pasar por la clara de huevo y reserva. En un sartén grande, agrega el aceite de oliva. Cuando esté caliente, cocina los camarones hasta que queden dorados y crujientes. Retira del fuego y coloca sobre papel absorbente. El procedimiento para la salsa de mango es el siguiente. Con un cuchillo pequeño, retira cuidadosamente la cáscara del mango. Corta en cubos pequeños y reserva. En una licuadora, agrega el mango, la sal, la pimienta, el vinagre, el aceite de oliva y licúa hasta que todo quede bien integrado. Vacía en una salsera. Sirve, acompaña con salsa de mango y disfruta de esta deliciosa receta. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.